Charlotte, Jesús, Charlotte, ¿te caigo mal? ¡No! ¡Ah! No, 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 no fue una cosa. ¡Pará! ¡No! ¡No! Fue raro, ¿no? No, no me convence tanto el no. Pensé de verdad que tenías buena onda conmigo. No, no, está todo bien. No, pero hay algo que te cae mal. Algo, algo, sacalo, a ver, a ver. Lárgalo. Viste cuando decía algo, decilo, Enzo, decilo. Decilo, esto como es una terapia grupal donde nos juntamos todos. Es una comunidad que nos juntó a todos, Noelia Pompa. En el medio de, no sé, de acá, de Martínez. Sí, claro. Y esto es una comunidad donde todos vamos sacando nuestras cosas. Arrancamos de un momento, por un buen lugar, salimos por otro. Estamos en un momento de nuestra vida, pasamos otro momento. O sea, decilo que vos sientas, te lo estás preguntando, ¿sabes bien? Tíralo. No, no me cae mal. ¿Pero? Pero opino. Sí, ahí está. En el jurado tendría que estar gente que sabe de baile. Ponele Flavio Mendoza, Carmen Barbieri y esa onda. Es lo que yo opino. Pero no estamos en el Teatro Colón, Charlotte. Estamos puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y que viene a exponerse un montón, que yo valoro un montón, que te vengas a exponer en algo que no sabés hacer. Y de a poco aprendés y lo haces bárbaro. Pero me parece que es un show. Si me decís que estamos en el Teatro Colón, ahí sí, te digo, bueno, sí, solo profesionales. Pero es como que me sientes a mí ahí a opinar. Es lo mismo. Sean, que no sé, es mi opinión. La amo, es copada. Resistida, resistida. Menos mal que le caía bien. Menos mal. No, no me cae mal. Es la capadora. No, pero es que no me cae mal, pero... Tan sincera, Charlotte, cuando se larga que... Pará, en todo caso te cae mal la decisión de la producción. Ahora, a mí si me llega el llamado, ¿qué voy a hacer? Arreglátelas con Jope. ¿Quién me eligió? No, no, Jope, Jope y Prada y yo también, pero para mí me encanta que estés ahí. Pero bueno, podemos disentir en algo. Es el problema de ustedes, entonces. No, no es un problema. ¿Cuál es un problema? Esa piensa diferente. Tanta gente piensa diferente. Yo comé un helado de dulce leche. No, a mí me gusta el chocolate. Bueno, perfecto. Comé chocolate, yo comé dulce leche. Es una opinión. Igual la tomo, ¿eh? Tomo tu opinión, pero acepté la propuesta porque considero que es un show, ¿no? Y años en este ambiente tengo, entonces me parece que una visión desde una persona que opina como el público no está mal. Dicho esto... Tiraste una cara a cámara como... No, no lo escucho, no hay problema. Pero yo solo opino eso. Creo que hay un montón de gente que opina como yo igual. Pero no pasa nada. Pero lamentablemente tienen que estar ahí bailando y yo acá poniendo puntaje. Totalmente. Entonces, bueno, con la opinión no puedo hacer nada. Sí. Bueno, nada.